Ya sabía cómo cazar a Müller. Un disparo certero desde la torre antiaérea hasta su torre de mando. Sin embargo, el ataque de los rusos me cortaba el paso hacia mi atalaya. Tenía que cruzar el frente, atravesando las líneas rusas, e infiltrarme en una de las fortalezas mejor defendidas de Berlín. Para eso me entrenaron. Solo estamos yo, mi rifle y mi objetivo. Pues nada, estamos de nuevo en el Sniper Elite. Capitulo 6, creo. Sí. Y estamos aquí contigo. Espérate para darle a la vez. Tú hablas de la silla y el otro. Una, dos, tres. Por la cara cogí una mina de atracción. De atracción. Pero por si acaso. Vale, vale, vale. Ay, Dios mío. Joder, la escalera, macho. Se están matando entre ellos. Ah, vale, vale. Voy a registrar esa dirección. Ten cuidado, eh. Si, esta habitación también da para... Mata, mata. Total. Ese. 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 Están cambiando armas. Están disparando. Toma la cintura. Ojalá. Vene, que no puedo pasar. Pues te espera porque tengo un tío aquí. Eso. Ah, munición. Ducht weiter. Ducht, weiter. La pierna. Yo solo les podía dar la pierna, tenía una viga delante. Voy Nada, es el segundo piso Y hay gente enfrente Hay gente abajo Hay, hay rositos abajo ¿En serio le disparas con eso? Vamos al francotirador, coño Me, hay que seguir bajando, vamos Ay, coño Qué hermoso Va, va, va Voy a ver si hay munición aquí Yo la tengo llena así que miro a ver Me, hay que empezar a ir para allá Ah, es el otro No, no lo saco Vamos para allá, falta otro, espérate. Aún queda uno. Y más todavía, sí. No, no sé dónde está. Estará adelante. A míralo ahí. Va, aprovecha el sonido, ¿vale? Ah, ya, ya. Ya estoy. ¿Qué pasó? Un momento, espérate. Aprovecha el sonido. No, no mates. No mates al de arriba, eh. Es el que le estoy apuntando. Mata a los de los lados. ¿Qué lados? ¿Los que están en la escalera? La trinchera del lado. Ese por aquí. Vale, nos vieron. Se vieron en el cadáver, los dos. Vamos para allá. Hay gente, ¿eh? Todavía. Sí, lo veo, lo veo. No. Cabrón. ¿Qué pasó? Pues yo subo, vale. Me cambio al arlo de corto alcance y vamos. Me matan. Me matan, me matan. Me matan. Me matan. ¡Ja! ¿Malo eres? Están todos arriba, ¿no? Ni? ¡No! Sí, sí. Hombre, quedó súper épico aquí. No corres, no corres, no corres. PIPA ¡Saca la pistola! No, no me he enterado de nada Tiene que ver... ...fuegos artificiales ¿Puedo disparar? El de la derecha o el de la izquierda Da igual Sí, sí, sí Sí, me lo he cargado Habían vidones explosivos Eso es aprovechar el entorno Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Por aquí? ¿Qué no? Por los dos lados Algo me dice que te están agribiando No, no, no es agribiando Qué malvado Hmm Sí, pero sé que por aquí había algo Me 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 Puedo, llevamos esto Ahora sigilo máximo Ahora mejor llegamos arriba No No Eso es larga distancia Solo que hay ruido ¿Sabes? Hay un tío allí delante Sí, ahora va a aparecer uno ahí Sí ¿Todo lo tiene? ¿Le pego un tiro? Sí, puedes pegarse Hay cinco tíos aquí, eh Bueno, tres Cuatro Cuatro Hay cuatro tíos aquí Granada Yo tengo la oficial a tiro Sí, pero al lado hay tres Pues ahí tienes tú la granada y yo le pego otra a la oficial Avisa Pero tengo como... A la F Avisa Ya Nadie se entero ¿Eh? La coordinación brutal Vamos para allá Vamos a ver si está durando este, ¿no? ¿Qué significa eso, Dani? Escalera Ausgang Seguro Seguro Sí Seguro ¿Por qué? ¿Por qué? Ah mira, ya salimos al exterior A ver En fin ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Ves que hay sonido? Sí, sí, igual Hay unas escaleras A ver A ver No, la suya está hecha mierda No ¿Para qué? ¿Para dispararle a los aviones aliados? No, nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde coño está? No, vale, vale Vale, vale Vale, hay un tío No hay dos Sí No hay dos No hay dos ¡Lol! ¿Qué mierda? ¿Qué fue? Nada, nada, nada Sé lo que iba a hacer Eh ... Sí, suéltalo por ahí Hostia, sí Se giró justo cuando le apunte a la cosa Hay otro detrás de eso Sí, sí Dime si están mirando para acá Sí, 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 está mirando para acá Hostia, subió uno por detrás Sí, 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 está mirando para acá Hostia, subió uno por detrás Sí, pero ahí Hay dos más a la izquierda No, a la izquierda tú y hay dos más Yo creo que es el mismo No sé ¡No! ¡No, no, dame! Fallaste, ¿no? ¡Vamos, dame! ¿No hay? ¿No hay que parar? ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar, ¿qué? Vamos, 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 vamos ¿Está aburrido todo esto, no? Ah, hay que matarlo, ¿no? El tiro de graza no me dejaba ni Sí, sí, hazlo Yo me encargo de los que están al lado ¿Hay que pegarle? ¿Dónde está? Junto a la mocha A la izquierda Ah Junto a otro Vale Acá de meterle nada por mí A ver, ¿verdad? Sí Ahí está No sé por qué sales tú solo ¿Dónde? Hombre, es un tío con la mocha Y ahora habrá que correr, ¿verdad? No sé por qué sales tú solo ¡Chep! Bueno, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, de nuevo! ¡Nope! ¡Para abajo! ¡Hay uno! ¡Cuidado! ¡No, estoy recargando No, fuera ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, fuera ¡No! ¡No, fuera ¡En otro lado! Vamos, vamos, siguen, ten cuidado ahora, vamos a empezar a subir por las escaleras. Ya está, eh, vamos, corre, vamos, respiramos, hasta aquí, este capítulo, ay, que intenso, tío, ha durado muchísimo, siempre sacas más puntuación que yo, tío, las coda, en fin, pues nada, hasta el siguiente vídeo, nos vemos. Adiós.